Yo soy Carlos Molina y soy astrónomo y actualmente trabajo en el Planetario de Medellín como jefe de astronomía planetaria. Yo nací en un municipio, en un pueblo, en Santa Rosa de Oso. Eso hizo que tuviera un planetario natural, que tuviera el cielo a mi disposición. Entonces era natural, digamos, el reflejo de mirar a las estrellas e interesarse por ello. A una edad muy temprana conocí un referente dentro de la divulgación que se llamaba Carl Sagan, que produjo un programa de televisión, un show para televisión llamado Cosmos. Ese show, digamos, me impactó, me enganchó de plano como a miles de personas en el mundo por su sencillez, por su claridad en la exposición. Eso que podríamos llamar una motivación que viene de una especie de llamado vocacional, ¿cierto? ¿Dónde sentís vos? ¿Dónde te sentís más cómodo? Y yo siempre me sentí muy cómodo haciendo preguntas. Entonces yo creo que un lugar donde se pueden hacer preguntas, donde se puede cuestionar la autoridad, donde se puede siempre compartir el conocimiento. Entonces era un lugar natural para mí. Entonces por eso escogí la física inicialmente y después la astronomía. Y yo creo que el asunto es, si uno consigue mantener su capacidad de asombro, yo creo que eso, digamos, el conocimiento y el universo se abren, ¿cierto? El universo está justo ahí, al alcance de la mano, para que lo descubramos. Y eso está no solo en un centro de ciencias como este, en un centro de divulgación como este, sino en la vida cotidiana. Los planetarios existen hace más de 80 años y son esencialmente pensados como lugares de divulgación de la ciencia, lugares donde la gente se involucra con el conocimiento científico, ¿cierto? Pues no, y son un poco más modernos, un lugar de interacción y de creación, de inspiración y de motivación hacia la producción incluso de ciencias ciudadanas. Y aquí en nuestras ciudades, específicamente en Medellín y en Antioquia, eso se, digamos, se viene expandiendo esa visión a partir de, tal vez unos 20 años atrás, 30 si dijéramos, que fue la creación del planetario. Y lo que observamos es que, por ejemplo, en 2009 surgió un pregrado en la astronomía en nuestras ciudades. El único en esta región del continente, la región andina, desde Bolivia hasta Venezuela. Entonces, de hecho, hay un renovado entusiasmo por el espacio. Tenemos dos niveles de museografía donde exploramos esencialmente el sistema solar, comparado con la Tierra, los fenómenos que ocurren en la Tierra comparados con los otros planetas. Tenemos un segundo nivel donde hablamos acerca de la vida en el universo, la astrobiología. Y la tercera parte de la exposición está basada en la exploración del concepto del tamaño del universo. Qué tan grande es el universo, qué tan grandes son las cosas que lo componen. Además, las personas van a poder hacer algunas actividades experimentales, donde van a poder, con las manos en la mano como se dice, explorar esos conceptos del universo. Lo que va a descubrir la gente o a redescubrir la gente en el planetario es el universo. Lo que proponemos, entonces, es una conexión entre esos elementos. Nosotros vernos relacionados con el universo, no simplemente contemplar el universo del época. Por eso, entonces, hay una experiencia que se basa en la inmersión en el domo. El domo es el corazón de todo planetario, ¿cierto? Y en particular, en estos planetarios digitales, se convierte más que un teatro en una nave espacial. Entonces, puedes viajar en cuestión de segundos de la Tierra hasta los planetas más lejanos de nuestro sistema solar, Neptuno, Urano y mucho más allá. Puedes visitar las estrellas vecinas, puedes salir de nuestra galaxia, incluso la Vía Láctea, y dar una vuelta por el universo rápidamente, en cuestión de algunos minutos, puedes llegar incluso hasta los lugares más recónditos, hasta la radiación crónica de fondo. El domo es esencialmente esférico, precisamente por esa característica de ser lo más inmersivo posible y se usa una tecnología digital. En este caso, nosotros usamos una proyección en 4K, que eso es cuatro veces el formato del cine, en el sonido, pues que también juega un papel muy importante, tenemos un sistema 7.1 y eso, la combinación de eso, hace pues como una experiencia única, que no tenés ni en un cine, ni en un teatro 3D incluso, ¿cierto? Hay una, hay una, hay una real sensación de viaje, como lo mencionabas hace un poco. No es, digamos, una división de, de, del universo tradicional contemplativa, como eran los planetarios antiguos, que solo veías las estrellas, sino que realmente tenías una, una experiencia inmersiva en el universo y te relaciona directamente con el universo. Y adicionalmente, a, a lo que ya pasa en el planetario, digamos a diario, tenemos un conjunto de actividades como conferencias, talleres, cursos, que pueden ser aprovechados por las personas, pues, de todas las edades, desde los más chiquitos hasta, hasta las personas, pues, ya mayores.